Yo siento que es como una envidia que él tiene porque a él le está yendo bien Y no me gusta eso, parce, no me gusta, weón Y no solamente neutro, muchos de sus amigos de él, porque me he dado cuenta Hoy vamos a tener un par de facticos Hoy vamos también a responderle a muchas personas que en este momento Han tirado un poquitico de mierda, otras personas indirectas Y no me está gustando eso para nada Y hoy me gustaría hablar claro, ¿listo? Bueno, quiero contarles que hoy le traje a Manolo un regalo De Estados Unidos, no les voy a decir que le regalé Pero le traje algo que le va a servir muchísimo Algo que realmente no es como un regalo Sino que le di más que todo una herramienta de trabajo Y parce, está muy contento, weón Hablando de Manolo, weón Yo por ahí estuve viendo un clipsito de neutro Que no me gustó, la verdad no me gustó Y necesito que el parcero me hable claro Porque es que no me están gustando esa indirecta Así me hago entender, no me está gustando Voy a darse el encuentro por acá el clip Parce, en pocas palabras Lo que trata de decir neutro En ese clip Que ni siquiera lo muestro Porque ni siquiera me apareció Me apareció, fue de chimba Realmente el clip de neutro me apareció Fue de chimba Porque últimamente Pues hablando claro Los clips de neutro no me han vuelto a aparecer Eso efectivamente es porque Pues no le está yendo tan bien Entre... Cuando uno le aparece a alguien en TikTok Varias veces Porque tiene buenos números en TikTok Y le está yendo bien Pero cuando una persona A uno le deja de aparecer O no le aparece Es porque seguramente La gente no lo está dejando de ver Si me hago entender Hablando pues claro Ustedes saben que yo siempre aquí hablo claro Y parce Y marica Yo realmente Yo realmente no tengo nada contra neutro A neutro yo siempre lo he tratado bien A neutro siempre se le ha tratado con respeto A neutro siempre se le Se le ha tratado como un parcelo Si me hago entender Bien, 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 bien Aunque realmente he compartido ya más con Manolo Siento que soy más amigo de Manolo Que de neutro Porque ya con Manolo he compartido mucho Ya han sido varios días Que se ha quedado aquí en mi casa Y hemos hecho un montón de cosas Y realmente pues yo a Manolo lo veo como un amigo Si me hago entender Y pues a neutro luego como un parcero Pero de respeto Si me hago entender O sea yo le tengo Yo siempre le he tenido el respeto Y no sé No me están gustando unas indirectas No hablo directamente de mí Pero obviamente está claro de que habló de mí Y en pocas palabras dijo Este siguiente comentario Dijo Que si Manolo dejaba de dar números Que él espera De que Manolo no vaya a volver a Perú Agachado como un perrito Pidiendo que otra vez Lo incluyan allá O sea Esa fue lo que dijo Eso fue lo que yo escuché en el clip Eso fue lo que dijo Y pues realmente Esas indirectas no me gustan ¿Cómo así que Que el día que Manolo Deje de dar números Él no vaya a llegar allá Y a pedir otra vez Que lo incluyan O sea ¿Por qué le está diciendo De que yo voy a hacer eso? Porque es que realmente Eso es lo que está aclarando Y afirmando De que cuando Manolo Supuestamente no dé números Yo No lo voy a querer O simplemente lo voy a votar Y par si ustedes Ustedes son idiotas ¿O qué? Eso simplemente son personas Que se dejan de darte los comentarios Y son personas que de pronto Tienen algún tipo de envidia guardada Si me hago entender Ustedes saben que lo que yo hago Con Manolo realmente Parce Es apoyarlo Yo con Manolo Lo único que hago es apoyarlo Obviamente Hacemos directos Y colaboraciones juntos Que de alguna u otra manera Eso atrae mucho al público Atrae a la gente Y a la gente le gusta Pero ustedes saben De que yo tengo mis números Con O sin Manolo Gente Yo no necesito Pues del parcero El parcero me cae bien Yo lo traigo Y lo muestro en los directos Y todo Pero ustedes son conscientes De que yo sigo metiendo Mis números Igual O sea Normal Parce Ustedes saben De que eso pasa Y eso es normal El tema Es que Ustedes saben De que yo a Manolo Realmente Lo estoy desapoyando Parce O sea Imagínense En el regalo Que le di hoy Parce Hoy le di un regalo Que cualquier amigo No se lo daría Cualquier persona No le daría Ese regalo Que yo le di Y no hablo De lo económico Sino que hablo También de la intención De dar algo bueno De dar algo Que le valga Que valga la pena Si me hago entender No todo La mayoría de las personas Solamente piensan en ellos En ellos En ellos En ellos En ellos Y no se preocupan Porque sus amigos Estén bien Él debería de preocuparse Porque él está bien Está creciendo Debería de sentirse feliz Y orgulloso De que su amigo La está rompiendo Aquí en Colombia De verdad Neutro debería De sentirse orgulloso No debería de sentirse Como con envidia De que por qué Él está acá Es que realmente Eso suena así Huevón Eso suena así Parce Yo siento que es como Una envidia Que él tiene Porque a él le está Yendo bien Y no me gusta eso Parce No me gusta Huevón Y no solamente Neutro Muchos de sus amigos De él Porque me he dado cuenta Ustedes saben Que yo Yo soy un poquitico Ratón Y me doy cuenta De cosas Hay veces No es como ser chismoso Pero muchas veces Chato Habla por teléfono Con sus amigos Y en más de una ocasión Lo he escuchado Que los amigos Como que le ponen cizaña Como que Ah esta gonorrea Nos va a abandonar No Así como hablan Los peruanos pues No conchale Nos vas a dejar tirado No vas a volver Te quieres quedar con él Y ese montón de cosas Como que Me tienes olvidado Y ese tipo de cosas Marica Los amigos de él Deberían de sentirse orgulloso De que su amigo La está rompiendo En otro país Marica Manolo sale aquí a Colombia Sale a la calle Huevón Y le piden fotos Le piden fotos Ya un montón de marcas Y marcas colombianas Le están pidiendo Colaboraciones Parce Para hacer distintos tipos De publicidades Huevón Por ahí me di cuenta Que estuvo por acá En directo en Kit Sin yo hacerle promoción Metió más de 5 mil personas Sin yo hacerle Ningún tipo de publicidad El mismo día Yo he compartido El canal de Manolo Pero realmente Que él prenda directo solo Y meta 5 mil personas Es un mérito muy grande Entonces Marica Realmente Lo que tienen que hacer Parce Es apoyarlo Huevón Sentirse feliz De que la está rompiendo A cada marica Que pereza Ese tipo de amistades Que están ahí Como con envidia Como con simplemente O sea El típico amigo Que lo quiere ver bien Pero no lo quiere ver Mejor que él Ese es el típico amigo Papi Eso existe en varios Eso existe en muchos A mí me han tocado Bastantes ya La verdad Y créanme Que eso no va Huevón Eso no va Parce Y no me gusta Que esté lanzando Esas indirectas Porque eso alimenta A la gente rata A las chuchas Eso alimenta A las chuchas De mierda Que se la pasan Diciendo que yo Estoy exprimiendo A Manolo Y ustedes saben De que no Huevón Lo único que yo hago Con Manolo Es apoyarlo Parce Mano La gente solamente Se encarga de criticar Pero no apoyan Eso es lo que me da rabia Huevón La gente solamente Critica 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 Está ahí para lanzar Mierda 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 Pero nunca apoyan Nunca los ven apoyando Huevón ¿Por qué critican Sin apoyar? ¿Por qué hablan Tanta mierda Sin apoyar Huevón? Y yo es que realmente No quiero poner en contra La amistad Que tiene neutro Con Manolo Ni tampoco quiero Ponerme en contra De neutro Pero no me parece bien Ese tipo de comentarios De verdad No me parece bien De hecho ese clip Lo vi de chimba Eso pasó hace varios días De hecho Lo acabo de ver hoy Hoy apenas lo vi Porque recién me apareció Pero si yo hubiera visto Eso antes de este tema Hubiera hablado hace rato Antes de viajar Porque No me parece Parce No me parece Que realmente Este pasando eso Y más que Con honrea Se nota como Como la rabia Así me hago entender Como la envidia Y no me gusta eso Para nada Huevón De verdad Yo siento que uno Tiene que estar alejado De ese tipo de personas Parce Cuando una persona Te demuestra Ese tipo de comportamiento En algún momento Es mejor que te alejes Parce Porque te digo una cosa Cuando una persona Demuestra ese comportamiento Lo único que está Demostrando Es envidia Parce Y una persona envidiosa En su vida No puede existir Yo por eso Parce Ustedes ven Que últimamente Mi círculo Es muy cerrado Huevón Literalmente Yo no mantengo Con amigos Yo no mantengo Yo anteriormente Mantenía trayendo Aquí amigos A mi casa Y mantenía Por aquí Por allá Con amigos Que lo uno Que lo otro Pero cuando uno Empieza a relacionarse Con personas Que lo único Que hacen Es no aportar Sino antes Sino antes Criticar Y antes Sentirse Incómodos Por el éxito De lo que están Logrando Marica Ese tipo De amistades Se tienen que alejar Huevón Y se los digo A todos ustedes Se los digo A todos ustedes Porque papi Eso pasa muchísimo Eso pasa muchísimo Yo por lo menos Soy creyente De las energías Ya se los he dicho Un montón de veces Y cuando uno Está mezclado Con personas De energía negativa A uno le va Negativo En la vida Pa Negativo Negativo En la vida Entonces En pocas palabras Yo siento que No debería disculparse Es lo único Que debe hacer Y retratarse Lo que dijo Porque no me parece Lo que dijo No me parece Ese tipo de comentarios No van No van No van Porque yo no quiero eso Ustedes saben Que nosotros tiramos mierda Y somos muy tóxicos Y todo eso Pero cuando Una persona Quiera tirar mierda Con cosas Que son mentiras Cosas que no son A mi que me tiran mierda Por decir No es que Mr. Steven Solamente se mete Con mujeres de only Si Y Ah no Que Mr. Steven Solamente crece Con mujeres Y Y Ah no Que Mr. Steven Solo crece Con Free Fire Y Y Por lo menos Están diciendo De alguna otra forma Están diciendo Algo que es cierto Si me hago entender Pero papi Cuando una persona Dice una mentira Públicamente Una indirecta Públicamente Que obviamente es mentira Marica Eso me ofende muchísimo Porque primero que todo No está hablando claro Y no está hablando de frente Cuando una persona Tenga los huevos De decir Nombre Lugar Fecha Hora de nacimiento Mejor dicho Hasta el acta de nacimiento De la persona Que la busque como sea Y dice Y afirma Las cosas Con nombre Eso es una persona Que le hablan claro a uno Pero papi Al tirar indirectas Como una mujer chismosa Como una mujercita Eso no va Eso no va Por otro lado Quería contarles Que ya mañana Mañana viajo 4M Túneo Tuneo Ni el hijo de puta De verdad Yo no pienso vender Ese coche Ese coche Lo va a meter Mucha plata Ese coche Me costó 260 millones De pesos Colombianos Y ya van Por ahí 30 Ya van por ahí 30 millones Invertidos Ya van 30 millones En lo que ya le hice Van 30 millones Y lo que le voy a hacer Lo voy a meter Por ahí 100 millones 100 millones Lo voy a meter En modificaciones Porque ese carro Va a quedar una cosa De locos Gente O sea Ya en este momento Está original Pero Ya le hice unos cambios De color En lo que vendría siendo La pintura Y la cojinería Y toda la parte interna Uy parce Ese coche Que una locura Mano Y bueno Y los rines Y un montón de cosas Le dice Parce Ya mañana van a ver Estoy muy contento Parce De verdad Estoy muy feliz Porque Realmente esto es algo Que estaba esperando Hace muchísimo tiempo Estaba esperando ¿Hace qué? ¿Cuánto tiempo Llevamos esperando el coche? Como dos meses Desde mi cumpleaños De hecho yo me compré Ese coche Para mi cumpleaños Si no que no lo tenía Pues porque lo había Mandado a modificar Y todo lo que le había hecho Se demoraba muchísimo La verdad ¿Qué carro es? Un BMW Z4M Es un convertible Dos puestos Un carro Es un Es un Es un deportivo En pocas palabras A ver Dos A ver Algún día vendrás a Perú Que chimba Parce Que chimba Era Perú Que chimba Que chimba Era Perú De verdad Me siento Sería muy chimba Era Perú Que chimba